Vamos a tener a nuestro candidato a gobernador, al licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un evento masivo donde aprovecho para invitar a la ciudadanía de que nos acompañe a partir de las 6 de la tarde en la esplanada Independencia, en donde está ahí el Palacio Federal. Vamos a tener al grupo duelo y estará acompañándonos también la licenciada Josefina Vázquez Mota, que quiere a Nuevo Laredo mucho, que ha venido, que nos va a volver a acompañar y que viene a respaldar las candidaturas del PAN, tanto a la gobernatura con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la presidencia municipal con Enrique Rivas y a las tres diputaciones, Brenda Cárdenas, Carlos Dianda y Glafiro Salim. Completamente familiar, un evento donde esperamos recibir a una gran cantidad de familias de Nuevo Laredo para poder disfrutar de una bonita tarde, tarde noche, ahí en la esplanada Independencia y poder tener el contacto y poder saludar a muchos y muchos amigos que nos estarán acompañando. Nuevo Laredo son de los pocos lugares que hay en Tamaulipas donde se pueden llevar este tipo de eventos. Sin duda alguna, gracias al excelente trabajo que ha llevado nuestro presidente, Carlos Enrique Cantú Rosas, y que da las garantías. El tema de la seguridad es un tema importantísimo para poder celebrar este tipo de eventos masivos. Te espero el día domingo, seis de la tarde, Plaza Independencia, esplanada Independencia, ahí en el Palacio Federal. Píntate de azul, vota pan.